En la mañanera, a los Krausen, a los Ramos, a los López Dóriga y hasta las Aristeguis, que transparenten. Y en eso, pues, aunque haya cosas que se tengan que asumir, costos que se tengan que asumir, consecuencias, pues yo estoy a favor de la transparencia. Ahí después les hago un tour por mi gran mansión que están sacando en redes sociales. Entonces, por cierto, con mucho respeto, y no quiero abaratar el debate que me parece fascinante, pues que de entrada ya empiecen a chingar a su madre, esos que quieren envenenar las discusiones que creo que son necesarias e urgentes en torno hacia los comunicadores y hacia los periodistas. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Le sigo preguntando al señor López de Mola, porque el Instituto de la Transparencia no quiere que yo transparente los documentos que poseo, donde se demuestra que este señor tiene ingresos y sólo estoy hablando de sus percepciones, no de sus bienes, de 35 millones 200 mil pesos el año pasado, o sea, a razón de tres millones de pesos mensuales. Pero no sólo es él. Hay otros famosos que se dedican a lo mismo, a lo mejor no tan burdos, más sutiles, pero por eso mismo quizá ganan mucho más, o sea, no tres millones. Ganan 10, 15 millones de pesos mensuales. Y ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan por cuestiones éticas. ¿Cómo se llama? Ramos. Jorge Ramos. Krause, hijo. León Krause, los dos, que digan cuánto ganan. Porque aunque estén en Estados Unidos, lo que manejan, todo es para mexicanos, mexicanos de allá y de acá, y las empresas tienen que ver con la población hispana, y Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Óriga y la misma Carmen Aristegui y otros. Carmando Rocha, es importante este tema y es importante escuchar tu opinión. Creo que el presidente va con todo y no hay paso atrás, no hay retorno en este debate y en esta exigencia por la transparencia. Así es, estimado Vicente. Pues no se va a cansar, el presidente es consistente, incluso lleva varios días hablando del tema, no se le va a pasar, no es un enojo, no es algo que uno podría decir, una expresión visceral, producto del tema de Baker Hughes. No, es una postura de Estado, porque lo que quiere que quede muy claro, lo que quiere revelar el presidente son los intereses detrás de estos comunicadores fachada, porque se trata de intereses muy poderosos, grupos políticos y económicos. Y bueno, pues el presidente López Obrador, desde mi punto de vista, ha sido en estos momentos definitorio en su punto de vista. Yo creo que los está acorralando sin ser autoritario, porque una cosa es que hubiera investigaciones, por ejemplo, del SAT o denuncias ante las instancias correspondientes. No, otra cosa también sería, por ejemplo, que llamara a los medios de comunicación a que quitaran a esos voceros. No está haciendo eso, simplemente en términos del debate. Los está dejando sin la posibilidad de darse sus baños de neutralidad, porque en el fondo la premisa de López Obrador es muy simple y creo que es cierta y es comprobable, ¿no? A grandes sueldos, grandes intereses detrás, porque no están haciendo esas fortunas de la nada, porque sean realmente brillantes o sepan mucho. No sé cuánto leyeron o cuánto reportearon, cuánto trabajaron para tener esos sueldos. Lo que se está demostrando por parte del presidente es que detrás de esos voceros hay grupos muy importantes. Entonces, imagínate, son los mismos Loret, Ciro y esos que están diciendo hay un conflicto de interés en el caso de Baker Hughes y en el caso de José Ramón López Beltrán, ¿no? Que no han podido probar. Lo que sí podemos probar hasta ahora es que estos comunicadores que sentencian tienen un conflicto de interés, Vicente, y eso es lo que está mostrando el presidente porque trabaja para grupos económicos y políticos que generan millones de pesos y que además en buena medida tienen contratos con ciertos estados y son financiados con dinero del erario, o sea, con dinero de todos. Entonces, estos comunicadores que sentencian y que se han lanzado en contra del presidente deberían revelarnos su conflicto de interés y decir, a ver, yo trabajo para tal empresa que a su vez esta empresa tiene vinculación con tal gobierno y recibe tales contratos y además tiene negocios en otro rubro relacionados con tal asunto y estamos interesados en que el grupo obtenga un permiso o una concesión de Estado y por eso golpeamos. deberían de ser transparentes pero ellos no son transparentes insisto en todo caso si hoy pudiéramos hablar de un conflicto de interés es de los comunicadores que hoy están grita y grita todo el día que hay un conflicto de interés Loret lo ha dicho claramente hay conflicto de interés en el asunto de Pemex bueno a ver Loret hoy en día vive bajo un conflicto de interés porque no es imparcial se da sus baños de pureza pero está trabajando para Roberto Madrazo y su familia eso no es un conflicto de interés Vicente y esa es la diferencia también que debemos de marcar ante la audiencia porque detrás de Vicente Serrano pues no está Roberto Madrazo no tiene un padrino ahí que le esté diciendo que sí que no en mi caso pues tampoco no es que estemos obedeciendo a intereses políticos y económicos y a la mera hora que queramos darnos un baño de neutralidad y de imparcialidad pero estamos sobre alguien y con un propósito comercial ese es el tema de fondo también y lo que exhibe el presidente hay propósitos comerciales de estos voceros y hay propósitos también de obtener espacios de poder o sea es poder y dinero lo que hay detrás es una intención en ese sentido no es una búsqueda de la verdad no es periodismo es manipulación por eso Alarraki dice contrátenme yo soy experto en propagar mentiras va por ahí el asunto no nos interesa la verdad jamás les ha interesado porque reportear en la calle para ellos estar con la gente escucharla ponerse de ese lado no es negocio el negocio está con los de arriba y por eso están pegados estimado Vicente y el presidente en ese sentido dice déjenme en el caso de Loret revelar y los demás muestren sus cartas porque están muy escondiditos sus cartas están bien escondidas todas estimado Vicente pero no las están mostrando enseñen lo que traen realmente quiénes son a quién obedecen quién les da línea quiénes son los dueños que les hablan y les dicen que sí que no y también que les piden este tema porque oye me interesa esto porque tenemos tal negocio en tal estado vamos a golpear acá vamos a premiar acá porque también es premio y castigo ¿o a poco estimado Vicente en latinos Loret cuando entrevista a cualquier político es igual de mordal o sea es lineal en su comportamiento él destruye a todos por eso cuando muchos decían todos somos Loret yo puse un tweet en donde dije yo me solidarizo con las víctimas de Carlos Loret a quienes golpeó por consigna a quienes destruyó en su imagen seguramente de forma infundada por un asunto comercial o político estimado Vicente mi querido Jorge Armando Rocha por eso te respeto te admiro y tú sabes tú sabes que no es de los dientes para afuera y ojalá que algún día podamos tener los fondos no como Loret pero los fondos suficientes para que el equipo de producción pueda seguir poniendo al aire en vivo el programa que orgullosamente conducías diariamente en Sin Censura ojalá que nuestras agendas nos permitan volver a a trabajar así diariamente juntos y bueno pues ojalá que también siga el éxito en tus cuentas en tu cuenta de Twitter y en tu canal de YouTube y precisamente me gustaría cerrar invitando a la audiencia de Sin Censura para que se suscriba a tu canal y para que te siga en Twitter en donde dejas la víbora chillando querido Jorge Armando Estimado Vicente un placer muchas gracias por tus palabras y ya sabes que eres correspondido muchas gracias siempre voy a estar muy agradecido y también cuentas con mi respaldo y mi confianza y mi admiración permanente me siguen en Twitter como arroba rocha periodista y me pueden seguir también en mi canal Jorge Armando Rocha ahí estamos todos los días Estimado Vicente un placer muchas gracias un honor vamos a estar presentes en estos análisis y lo que se pueda un abrazo gracias Vicente cuídate Jorge Armando Rocha hablando con nosotros Sin Censura y